¡Hey! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video. Yo soy Uriel. Y yo soy Valeria. Y bienvenidos a un nuevo vlog. Y el día... Y el día de hoy nos van a acompañar al lugar donde les vamos a dar la qué... La gran noticia. La noticia que les hemos venido contando, platicando, que... Postergando ya. Ya este es como el tercer video desde que les dijimos que les íbamos a dar una noticia. Y pues nada más no se las hemos dado. Pero, para esto, tenemos una personita que nos está acompañando. Salió en el video anterior porque fue su graduación, que es el buen... Joshua. ¡Eh! ¿Qué hules qué? El buen Joshua anda con nosotros porque... Aguas está alto. Lo invité... ¡Ay! Lo invité a la casa a jugar Xbox. Bueno, a mi casa con su Xbox. Y este... Pues anda conmigo desde la mañana. Entonces, pues nos va a acompañar a este proceso porque lo voy a llevar hasta en la tarde. Va a andar conmigo la mayor parte del día. Y este... Pues me va a acompañar a este lugar. Como veis, yo si alguna vez has estado en un... No voy a decir qué es, pero te ha tocado alguna vez estar... O supongo que mínimo lo has visto. No. ¿Nunca has visto uno? No, nunca. ¿Nunca había visto uno? No, pues la verdad no. No, no sé qué es eso. No, ni nunca la has visto ni nada. No. Más que en imágenes, supongo. Ajá. Vamos a la casa de los lindos. Ok. Bueno, pues ya llegamos aquí a la entrada. ¿Pero está bien para allá, no? Sigan viendo, sigan viendo. Y les vamos contando qué va pasando. ¿Qué vamos a hacer? Subir al último piso de aquí donde estamos para ver el panorama. A ver qué tal se ve el panorama. Porque cierta persona quiere subir hasta el piso 11. ¿Sí o no? Sí. Nunca había subido hasta allá. ¿Entra bien chidito el aire aquí? Yo tampoco. Sí. Y miren qué rico del aire aquí. ¿Se vea en el techo? Sí, sí, ahora miren. Miren qué bonito se ve aquí. Pero regular siembran que fresa, ¿no? Ya tomaría el toque. Ya vamos en el 9 porque cierta persona quiere llegar hasta el 11. Ya llegamos, ya llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Sí, no se abre. Se ve muy chido. ¿Se ve más chido, no? ¿Listo? Estamos oscuro, ¿no? Uy, ya estamos oscuro. Ándale, yo chas. Ándale, yo chas. Ándale, trávalo. Donde no se puede abrir, ¿eh? Trávalo. Uy, joder. Van a abrirse. Van a entrar. ¿Se puede saber de alguna enfermedad o algo? Más que nada es riesgo de alguna malformación congénita. Ajá. El tóner. Ahorita voy a ver los métodos importantes. Ajá. Pero si todavía no se ve zapatita, está la semana 22-24. Ok. Con un estudio muy especial. Ahorita te explico. Sí. Ah, está bien padre. Vamos a ver. Ya puede mover. Sí. Ahí estamos. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa es la cabeza, ¿verdad? ¿Esa es la columna o qué era? ¡Ah, la bestia! 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 ¡Ah, la bestia!